Este liceo, el cual se encontraba abandonado y utilizado como guarida para desampresivos, fue inaugurado este miércoles tras un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En ese sentido, tanto el ministro de Educación, Ángel Hernández, como el rector de la UAS, Edith Trudis Beltrán, resaltaron la importancia del mismo y el impacto que tendrá en la población peraviana. Decirle que para el Ministerio de Educación es de mucho grado que estas instalaciones pasen a ser gestionadas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y sin duda alguna, hará un excelente trabajo en la comunidad. El rector ha sido muy reiterativo en la necesidad de seguir creando este tipo de instituciones de liceo experimentales y ha tenido, digamos, una voz, un oído que le he escuchado bastante bien, que es el honorable presidente, que en verdad hay muy pocos presidentes, que han dicho tanto por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Este liceo va a permitir que los bachilleres que ingresen a la UAS concluyan sus programas de estudio de menor tiempo, ya que una vez que egresen, pasarán directamente a carrera. Además, será un espacio idóneo para que los estudiantes de la carrera de educación puedan realizar sus prácticas preprofesionales. Resaltó el rector que este liceo no solo revitaliza un espacio olvidado, sino que también facilitará a los bachilleres el acceso directo a programas de estudios en la UAS, reduciendo el tiempo de graduación sin la necesidad de cursar el ciclo básico. Por su parte, a nombre de la familia MacKinney, el periodista Pablo MacKinney, hijo del profesor Carlos MacKinney, agradeció el reconocimiento de la labor y legado de su padre al nombrar dicho liceo experimental en honor a su progenitor. Igualmente agradeció a los hermanos Roberto y Julito Folcar de manera especial por el cariño y apoyo brindado a través de los años a su familia. En nombre de la familia MacKinney, en nombre de mi madre, de doña Yoranda, de mis hermanas de Arelis, donde quiera que esté al lado de Dios, de Rosario, de Liné, de Telma, yo agradezco a la presidencia de la República, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al Ministerio de Educación, la designación de este liceo experimental, con el nombre de nuestro padre, el profesor Carlos MacKinney. Luego de las intervenciones realizadas, se trasladaron a la parte exterior del centro educativo, donde se realizó el corte simbólico de cinta. A esta inauguración asistieron, además, el viceministro de Presidencia, Joel Santos, la gobernadora de Peravia, Ángela Yadira Váez, Carmen Evarista Mejía, viceministra de Educación, Ciencia y Tecnología, la directora del Centro UASBANÍ, Luz del Alba de Rossier, el senador Melisés Franjul, el diputado Julito Folcar, así como el director del Distrito Educativo 0304, José Alberto Herrera, el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, Faustino Burgos, administrador de la diócesis de Baní, entre otras personalidades.